Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Belisario Domínguez. En esta ocasión vamos a dar un pequeño recorrido por el mercado de esta localidad que pertenece al municipio de Motocinsla para posteriormente agarrar algunas imágenes con el dron para que tengan una idea más o menos cómo es esta localidad. Así que bueno, nos diga más y comenzamos ahora mismo. Nos encontramos en esta avenida principal de Belisario que a la misma vez es la carretera que conecta Belisario con Huixla. En este lugar los días de plazas son domingos y jueves, pero en la actualidad todos los días hay movimiento. De aquí puedes agarrar el transporte a Motocinsla, a Huixla y hacia otras comunidades alrededor. Vamos a caminar un poco más al fondo, vamos a llegar al mercado público de Belisario, les mostraremos un poquito más. Y luego al final grabaremos algunas tomas con el dron para que tengan otra perspectiva de lo que es Belisario Domínguez. Ahora vamos a entrar al mercado aquí en Belisario, el mercado se llama Mercado Público, vamos a ingresar y les vamos a mostrar lo que hay. Miren acá hay de todo en este mercadito, la verdad nunca he venido acá, vamos a mostrarles qué rollo por acá. Miren acá pueden ver de todo, frutas, verduras, la verdad es bastante alegre entrar a un mercado donde encuentras de todo. Pues aquí estamos dando nuestro recorrido en el mercado público de Belisario Domínguez, es un mercado donde encuentras de todo. Desde frutas, verduras, también hay un comedor por acá, miren esto todo fresco, lechuga, limón, papa, zanahoria, tomatillo, chile jalapeño, la verdad hay un montón de cosas frescas que puedes encontrar acá en el mercado público de Belisario Domínguez. Si vas de paso y tienes hambre, acá hay comedores, hay de todo, un poco, la verdad es la primera vez que yo entro por acá y bueno pues está muy alegre. A ver cuente a la gente qué días y a qué horas abren este mercado y qué es lo que la gente puede encontrar acá. Pues de todo, aquí se abren a las cinco y media. Cinco y media. Lo que yo vendo son verduras, especies. ¿Cómo se llama usted? Adi. Adi, bueno amigos, la señora Adi vende acá en el mercado de Belisario Domínguez y bueno acá puedes encontrar de todo, de especies, hasta vegetales, frutas, soya, de todo un poco, ¿no? Acá hay zapatería, cabicería, frateadilla, todo lo que venden en Cidís, todo lo que es. ¿Hay de todo? Ah, sí, con mucho gusto de ver a Stigas, quiero voy a tener con mucho gusto, lo que quieren, especies, tomate, cebolla, lo que hay acá en este mercado. Perfecto, bueno pues muchas gracias, eh. Sí, que nos vayan bien. Pues ya dimos nuestro pequeño recorrido acá en el mercado de Belisario Domínguez. Acá encuentras de todo. La verdad está muy bueno esto. Les invito a que vengan. La verdad está muy interesante, hay mucho movimiento. El mercado no es prácticamente grande, pero sí está muy interesante. Vamos a salir afuera y vamos a seguir grabando. Aquí está todo el transporte, alrededor podemos ver puestos de lo que sea, puestos de comida, de frutas, zapatería, un sinfín de puestos. Y también de aquí puedes agarrar transporte a Motocintla, a Huixla y hacia otras comunidades, ¿no? Entonces, la verdad está muy interesante. Nos dicen que los días más concurridos aquí es domingo y jueves, pero ahora mismo podemos ver también mucho movimiento. Y la verdad esto está interesante. Y bueno, después de haber dado nuestro recorrido acá en Belisario, ahora es tiempo de volar el dron. Vamos a tomar imágenes de Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferente a lo que es Belisario. Así que no se diga más y aquí están las imágenes. Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferente a lo que es Belisario Domínguez. Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferente a lo que sea. Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferente a lo que sea. Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferenteaNET. Belisario Domínguez para que ustedes tengan una idea diferente a lo que sea. y así llegamos al final de nuestro vídeo espero que les haya gustado si les gustó por favor regálenme un like comenten compartan para que otras personas puedan ver y conocer un poquito más de lo que es Belisario Domínguez por lo pronto me despido soy tu amigo el Chiafanowski nos veremos en un nuevo vídeo en un nuevo lugar hasta la próxima chau chau